Al entregar apoyos y proyectos productivos en este municipio, la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, dijo que a la mitad del camino del gobierno de Héctor Astudillo Flores se han combatido rubros donde otras administraciones no habían trabajado y es precisamente los grupos vulnerables a quienes hoy las cifras son diferentes porque han emprendido negocios que les permiten salir adelante con trabajo y esfuerzo. En conocido Centro Social de San Jerónimo y acompañada por el alcalde Juan Carlos Aguilar y su esposa, la señora Josefina Martínez y el director general del DIF Guerrero, Francisco Solís Solís, primera trabajadora social de Guerrero, señaló que con estos proyectos productivos las personas tendrán una mejor calidad de vida y toca a los beneficiarios poner todo el empeño para que se cumpla el objetivo trazado. Refirió que a la mitad del camino Guerrero necesita de todos porque se debe de hacer un trabajo conjunto entre autoridades y sociedad para construir un mejor futuro para las nuevas generaciones. Posteriormente, la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, junto con la directora general del Registro Civil Estatal, María Inés Huerta Pegueros, inauguraron las instalaciones de la Coordinación Técnica del Registro Civil en Costa Grande, que antes se encontraba funcionando en municipio de Tecpan de Galeana. El cambio de la sede, dijo la presidenta del DIF, fue para eficientar el servicio y que las personas de Atoyac tengan más cerca esta oficina y el trámite, como hasta hoy, será rápido y eficiente. Además de proyectos productivos, Mercedes Calvo entregó aparatos funcionales, como bastones, andaderas, muletas y sillas de ruedas a adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad, y en la Coordinación Regional del Registro Civil Actas de Nacimiento, y puso en funcionamiento los cajeros automáticos que expiden el acta de nacimiento ya corregida.